Los sprites que vemos a lo largo del primer Metal Slug todavía nos sigue sorprendiendo hoy en día. Dejando a un lado el Kung de los enemigos, hay momentos extraños que llegan a ocurrir, ¿verdad chanquito? Por ejemplo, hay un momento en que los enemigos se abalanzan sobre nuestro tanque Usube tratando de destruirlo a machetazo limpio, incluso llegando a usar su cuerpo como escudo para detener el proyectil. También podemos ver a los soldados rebeldes ser lanzados hacia nuestra pantalla cuando destruimos el edificio en la misión número 3. Sin embargo, las situaciones más extrañas ocurren durante la misión número 5. Al destruir los edificios de este escenario vemos algunas cosas fuera de contexto. En una vemos a dos ninas ya moridas, pero una de ellas en una pose muy suculenta. Pero al destruir por completo el edificio la vemos aún más dejando poco la imaginación. O cuando llegamos a la carnicería vemos a un pana con un cerdo ambos muertos por la explosión. Recordándonos que en esta guerra no hay verdaderos ganadores, solo un rastro de pérdida, sufrimiento y desolación. Que te cagas del miedo. Literal. 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 Literal.